Estos son los principales títulos del diario ABC Color del miércoles 8 de abril de 2009. El subsidio a los agricultores hace renunciar a López Perito. Cesameros de San Pedro acusan a Lugo de traición. Otra demostración de fuerza del Brasil. Efectivos de las Fuerzas Armadas del Brasil iniciaron otro operativo en la frontera con nuestro país en la zona del Alto Paraná. Capeco critica trabas para la soja paraguaya. Presidente Lugo dice que los diputados apañan la corrupción. Suboficial gana 800 mil y ahorra nada menos que 1.236 millones de guaraníes. Información de portada. Gobierno auxiliará a la agricultura familiar con 40 mil millones de guaraníes. La medida golpea a los cesameros y a un grupo del entorno presidencial. Sorpresiva renuncia de López Perito porque Lugo dio la razón a Cándido. El capricho de un ministro no puede influir en decisiones del presidente, afirmó. Cuestionó alcance del decreto y dijo que el gobierno no toma las decisiones correctas. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título Pobre Alto Paraguay, cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, lluvia tuvo algo de acidez. La lluvia del sábado contuvo un pH ligeramente ácido, por lo que se recomienda vaciar y limpiar piscinas, piletas y todo tipo de reservorio de agua, conforme con los resultados del análisis laboratorial de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción. En Deportes Nacional arruina su última chance copera, empató 1 a 1 con Universidad de San Martín. Acompañan al ejemplar la revista Pinceladas, el fascículo 43 de Joel Supremo, el suplemento regional Tres Fronteras y el suplemento rural.